Atención, porque Marta Díaz y Sergio Reguilón nos habrían confirmado sus nuevas relaciones y os voy a mostrar cómo lo han hecho, seguido para estar al tanto de la última hora de este salseo que se viene fuertecito. Vamos a ver, lo de Marta Díaz y Plex, ya llevamos varios días analizándolo, pero lo fuerte ha ocurrido con esto. Plex ha compartido el vídeo de su viaje a Londres para ir a ver la final de la Champions, la victoria del Real Madrid, poniendo feliz y Marta Díaz ha compartido este mismo vídeo diciendo, y yo. Ay, Dios mío, que están felices ambos, con la victoria del Real Madrid o con esta historia de amor que están viviendo. O sea, vamos a ver, si no están viviendo una historia de amor, están jugando con nosotros. Y sobre todo Marta Díaz, sabiendo lo que se está rumoreando en los últimos días, con este feliz y yo. Domina muy bien las redes sociales, Marta, es súper inteligente. Sabe que aquí tenemos chicha, chicha, por todos lados. Para mí esta manera de decirnos que están felices ambos es una confirmación de esta historia que están viviendo. Pero si es que nos han separado ni un segundo en este viaje, han estado todo el rato juntos. Y sí, pueden ser amigos, sí, claro que sí. Claro que existe la amistad entre hombre y mujer, pero aquí yo creo que no hay amistad. Y más cuando Marta Díaz en un vídeo con su hermano, su propio hermano le preguntó con un tonito que iba más allá de una amistad, ¿de qué está pasando con Plex? Vamos a la otra pareja, esta la ha descubierto Salseología. Salseología se ha percatado de que Sergio Reguilón está en Marrakech y Clara también. Bien, de hecho es que vamos a ver si vemos las fotos que han compartido. En esta registra de fotografías tenemos un espacio en el que apreciamos este squad que si lo unimos es el mismo espacio en el que Sergio Reguilón se ha hecho la fotografía. Es decir que en el sitio en el que han hecho la paradita se han hecho estas fotos. Y es más, Clara ha compartido este viaje a Marrakech con una mano haciendo un corazón. Por lo tanto yo tengo clarísimo que Sergio Reguilón está conociendo a esta chica que por cierto es fundadora de una marca de joyas y ella sí que le sigue a él pero no la sigue a ella pues para no alimentar los rumores. De hecho no tienen interacción en las redes sociales. Y esto es cuanto menos sospechoso porque ya sabéis que cuando esto ocurre cuando alguien nos oculta a un amigo y es influencer famoso pues muchas veces quiere decir algo más. Así que tenemos dos nuevas parejas, a Marta Díaz por un lado con Plex y a Sergio Reguilón con Clara. ¿Qué os parecen? Seguidme para estar al tanto de la última hora. Uy Dios mío, estaba dando vueltas por aquí. ¡Veis de Sanseo!